Wasek Aseg, 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 aah. Pulsuk. Hey. Pulsuk, pumbat, tengah, talung, bulan. ¡Suscríbete al canal! 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 la coi langsa selira aneh luma menyangetik tanpa pamit rangabari hopolali kueh karo aku ibu senajan rega ane no mewun a kuih wujud dekat restatku ¡Suscríbete al canal! 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 y 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